¡Hola! Bienvenidas a este nuevo video el cual les estoy compartiendo aquí en mi canal Moda Cabello. Estoy muy feliz de que tú te encuentres hoy aquí por mi canal. Para las que ya andan por primera vez o las que no se han suscrito, las invito a que lo puedan hacer uniéndose a esta familia y de paso si les gusta este tipo de contenido me puedan brindar su apoyo dando like y compartiendo este video. El día de hoy les quiero mostrar algunas de las tendencias en cabello que se vienen para este año 2024. Como ya estamos próximas a comenzar un nuevo año así que como es costumbre las tendencias se renuevan y en el cabello no puede faltar así que por eso aquí les he recopilado algunos de los cortes que más se llevarán. Hay entre muy básicos y sencillos que se han mantenido durante años hasta otros que son muy recientes y que prometen ser uno de los más llevados. Entre los cortes que verás aquí encontrarás con flequillo, un clásico que casi nunca pasa de moda. También les estoy mostrando las capas que son ideales para darle volumen. Y no podemos dejar por fuera los cortes medias, melenas y también los estilo bold que en años atrás se volvieron tendencia y han quedado para llegarse ya que son cortes muy elegantes que a la mayoría de mujeres les ha encantado. Lo mejor es que aquí encontrarán opciones tanto para cabello lacio como también rizado para que se puedan adaptar a todos los gustos de las mujeres. Así que las que tienen las costumbres de renovar sus look cada año, aquí les dejo algunas de las tendencias por las cuales puedes optar. Tienes que coger el corte que mejor vaya con tu edad y con tu tipo de rostro para que este te pueda favorecer y te haga lucir muy hermosa y femenina. Los cortes varían cada año y cada temporada. Al día de hoy se pueden encontrar muchísimos estilos que se adaptan a todas las edades y tipos de rostro. Para las mujeres que no les gusta tanto cortar su cabello pueden optar por las opciones en capa larga. A las que les gusta llevar lo medio pueden optar por los corte bold y también por las medias melenas. Son algunas de las opciones ideales para un cambio de look. Si a ti te gustan cortes básicos que sean fáciles de manejar pero que al mismo tiempo sean elegantes y femeninos, aquí les estoy mostrando toda esta colección con preciosos cortes que seguramente más de alguno vas a encontrar para ti. Además de que son muy juveniles y bonitos, serán una de las principales tendencias en cabello para mujer en este año 2024. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre las tendencias en belleza para este 2024 en el cabello veremos muchos estilos que serán muy vistos y se practicarán muchas en las peluquerías. Como antes los mencioné, los estilos voz se vienen con todo ya que en este año 2023 fueron uno de los más populares. A muchas mujeres les encantó este corte porque además de ser muy cómodo es muy elegante. También las capas o de grafilado se seguirán llevando un clásico que se ha practicado durante muchísimos años atrás y se ha mantenido muy en tendencia por ser muy lindas y darle mucho volumen a nuestro cabello. También tenemos los flequíos que estos muchísimo tiempo ya mujeres los han utilizado, muchas se atrevieron en este año y para este 2024 sin duda alguna también muchas lo llevarán porque es un corte muy lindo que te hace ver muy diferente. Y por último también tenemos las medias melenas, uno de los cortes más antiguos y populares que se ha practicado mucho en las mujeres y aún se ha mantenido para este año no podrá faltar y también será una de las principales tendencias. Lo mejor de estos cortes que además de que son muy bonitos también son muy prácticos y sin duda alguna te verás hermosa y muy jovial. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!